¡Muchas felicidades! ¡No, no, no! ¡Muchas felicidades! Ahora sí pueden preguntarle Todo Ok, perfecto Siéntate por favor Primera pregunta por favor ¿Medio? Ana América de Pauptín Has tenido muchos grandes logros este año ¿Pero qué otras metas sientes que te faltan por alcanzar? Muchísimas, tanto personales como profesionales Gracias a Dios este año ha sido maravilloso con Wicked Y he tenido muchísimas satisfacciones y logros Que jamás cambiaría por nada en el mundo La verdad gracias a eso ahorita Pues tengo esa credibilidad que necesitaba Y volví a renacer con Wicked Entonces estoy muy contenta Y hay varios logros todavía en mi carrera Como estudiar astronomía Y irme a estudiar a otro lado Entonces son como más metas personales Siguiente pregunta Eduardo Soriano de Sociality Pues bueno, sabemos que Wicked termina en diciembre Y pues vienen muchos proyectos para ti Pero ¿Qué es lo que quieres hacer tú realmente? Digo, creo que bueno, esta película Hay completamente que hay una telenovela También están series en Estados Unidos Pues mira, la verdad Pues ahorita quiero descansar tantito Después de toda la entrega de Wicked Que me gustaría descansar por lo menos un mes Eso es mi descanso literalmente Y empezar a seguir trabajando con mi nuevo disco Que sale para el 2015 Que es un material totalmente en vivo Como primera fila Entonces eso me deja muy contenta y muy emocionada Porque vengo de un musical Entonces para mí es algo súper importante Y pues hay varios proyectos en puerta Digo, hay que esperar a terminar Wicked Con el corazón un poquito apachurrado Pero contenta, orgullosa de mi trabajo De todo lo que hemos logrado Con esta gran puesta en escena Y lo que me ha dejado mi personaje Que es el Wicked ¿Alguna otra pregunta? Hola Dana, Alejandra Vidal Para la revista 1520 Bueno, ¿Cómo sabemos que hacer teatro musical Pues algo súper complicado? Ensayos y todo eso Entonces, ¿Cómo has complementado La parte sentimental? No sé, la condenancia con tu familia Con tus seres queridos Fíjate que haciendo teatro Es como mucho más fácil tener tiempo Porque tengo tiempo A veces lunes, martes Que es como mi fin de semana, ¿no? En realidad mi fin de semana Son los lunes, martes Y a veces los miércoles Cuando no hay función Y mi familia siempre ha estado ahí conmigo Y eso es súper lindo Porque somos una familia muy unida Mis amigos Y siempre hay tiempo para todo Yo creo que si te das el tiempo También de disfrutar tu trabajo Y de no estar estresado todo el tiempo Creo que lo más para disfrutar Y así te da tiempo de todo también Buenísimo ¿Otra pregunta? ¿Cómo quieres ser la más fashionista? Pues gracias La verdad es que me he esforzado mucho Y me encanta tener este plin Con ese premio de fashionista Que la verdad es que me encanta la moda Y para mí es un premio súper padre La verdad creo que me ayuda a motivar a seguir Pues obviamente motivándome en moda Y seguir innovando Y cosas que nos encantan a todas las mujeres ¿Verdad? Pero es padrísimo Y para mí estoy muy contenta Siguiente pregunta ¿Qué es la verdad? 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 Estuvo padrísimo Justamente acaba de salir A la venta del disco De Dancing Queens Me tocó cantar Take a Chance on Me Y es maravilloso La verdad fue Una experiencia muy padre Porque obviamente Aba no es de mi generación Mucho menos Pero poder yo llevar a Aba Nuevas generaciones Como joven Y cantante Se me hace padrísimo Y aparte Take a Chance on Me Que es una canción Que me encanta Y compartir este gran disco Con tantos talentos Es maravilloso La verdad estoy muy contenta Y sé que Nuevas generaciones Van a saber un poco De lo que es Y de lo que era Aba en su tiempo Son dos preguntas Una Hablando de lo de la moda ¿Tienes un asesor de imagen? ¿O tú misma lees revistas Para guiarte? En realidad sí tengo asesores de imagen No me creas eso yo solita Ni que fuera yo Un estuche de volverías ¿Verdad? Pero sí Por supuesto Tengo gente que me ayuda A vestirme Y todo esto Por ejemplo Voy para los premios Y para varios eventos Pero casi siempre Yo soy la que La que escoge todo Obviamente El instinto Y que me gusta Que me gusta ponerme Que no Y el color Etcétera Pero siempre Pero siempre Y cuando Estemos de acuerdo Pues en este Vista Obviamente A lo que uno Yo canto O lo que puede cantar A lo mejor Patty O Faye Entonces para nosotros Es padrísimo Escuchar otro tipo de géneros Dentro del disco En donde estamos Y decir Bueno ¿Por qué no En algún futuro Hacer algo? Digo Yo encantada Si se da la oportunidad Yo feliz Y creo que sería Una experiencia nueva Para mí Me encantaría Por allá atrás Trabajando Oye Dana Con la experiencia De Dan 5i Con Weekend ¿No te gustaría Como de experimentar A lo mejor Con colaboraciones O algo sobre eso Yo creo que es una parte De tu carrera Claro Me encantaría Creo que los covers Son algo Muy padre Dentro de la industria De la música Ya que Llevas Como dije A nuevas generaciones De canciones Que tuvieron muchísimo éxito En su tiempo Y que son leyendas Y bueno Personas como City Lover Michael Jackson Whitney Houston Que son más que nada Como la gente Que yo sigo Y que hoy en día Digo Quiero algún día Cantar una canción Cover de ellos Me encantaría ¿Por qué no? Creo que sí me gustaría Y seguramente En este disco Veremos algo así Bueno pues Creo que han sido Todas las preguntas Muchísimas gracias ¿Dana ¿Nos puedes ayudar Con una foto Por favor Con el premio? Con el ¿Sí? ¿Qué delante? Con el ánalco de la pared Con el ánalco de la pared ¿Adelante la pared? Un poquito se me caigo Oiga No se raro Ay, está cantando pa' ti Gracias. Gracias.